Bueno, compatriots, pues ya se me acabaron las vacaciones, lamentablemente. Ya estoy de regreso en los Esclavos Unidos. Ahí está el guapetón, como pueden ver. Mírenlo, ahí está. ¿Qué podemos hacer? Ya hay que venir a trabajar otra vez aquí porque se acabaron los dolaritos. Pero no hay de otra. Mírenlo, el guapetón este. Ahí está con sus cantoneras carísimas, por cierto. ¿Se acuerdan que me vieron la cara con esas cantoneras de 400 dolarotes? ¿Qué es lo más caro? Oh, oh. Coronavirus. Bueno, como les decía con esas cantoneras sinvergüenzas que me vieron la cara. Miren aquí, aquí es el vecindario en donde vivo. Se ve bonito. Miren los árboles ahí. Aquí en las casas, en los Esclavos Unidos, la mayoría son así, con mucha vegetación. Mucha vegetación, bastante. En las carreteras también. Pero bueno, vamos a ver qué traje de México para este guapetón. Antes de seguir, mejor les voy a enseñar mi carro. Este es un 1987 Volkswagen Golf, pero tiene un motorcito V6 Biturbo que salió de un Audi A6 del año 2001. Y tiene tracción en las cuatro llantas. Después de que hice el video pasado del Golf de Veracruz en México, que tiene un motor 1.8 turbo. Bueno, que más bien ya es 2.0 turbo y tiene tracción en las cuatro llantas. Y toda esa, la transmisión y todo lo de la tracción trasera salió de un Audi S3. Entonces, pues a lo mejor aquí no hay mucha gente que conozca mi carro, pero este guapetón es mi proyecto. Y déjenme decirles que me siento muy orgulloso de todo el talento que hay en México. Y estoy seguro que en todo el resto del mundo hay mucho talento hispano. Ya me han mandado mensajes de Mazatlán, Sinaloa, donde tienen un MK1 y un MK2. Tracción en las cuatro llantas también, 1.0 turbo. Está el Golf, tracción en las cuatro llantas de Veracruz y también de Yucatán. Me mandaron fotos de un Golf como estos también. Tracción en las cuatro llantas, nada más que se tiene el motor más grande de todos los Golfs que he visto con tracción en las cuatro llantas. Porque ese ya tiene el 3.6 de un pasado. Así que espero nos podamos poner en contacto y nos podamos juntar todos estos proyectos algún día. Y si ustedes saben de un carro viejito que tenga tracción en las cuatro llantas, que hicieron un trabajo así como estos, pues mándenme fotos, mándenme mensajes. Me dijeron del padrino que está en la Ciudad de México que también tiene un Golf, así como estos, tracción en las cuatro llantas. No sé, a lo mejor él no se junta con la chusma o algo así porque no me ha mandado mensajes o yo no tengo cómo mandarle mensajes a él porque yo no lo conozco. Pero pues sí, ojalá que toda la gente que tiene proyectos así, pues que se comuniquen conmigo para enseñar que hay este talento en todas partes del mundo. Yo vivo en Estados Unidos, pero pues acabo de regresar de México y créanme que hay talento por todos lados. Así que vamos a dejar de chismorrear y dejen que les enseñe mi carrito. ¡Gracias! 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 Está mucho trabajo este guapetón. Ya corre y todo. Ya hasta me he echado una carrera con un Golf R del 2019 que tenía unas cuantas de modificaciones. Si lo quieren ver, chéquenlo. Está en el canal. ¡Ah! ¿Qué le falta a este carro? Le falta el radio Ese radio no es de este carro Le falta un radio un poquito más ancho Para que no se vea ese hueco ahí La calefacción Como pueden ver tengo todo el interior Yo quiero que este carro se vea bien hechecito No que como que lo hice yo Sino como que fue un ingeniero de Volkswagen Quien lo diseño Entonces quiero que tenga todo el interior Quiero que tenga radio Calefacción, aire acondicionado Como pueden ver tiene esos botones Que es para que tenga Calefacción en los asientos O sea esto se calienta en los asientos Y también quiero lo mismo para los asientos De atrás Que aquí tengo los botones Bueno no se ve mucho pero Ahí están Los botones entonces Hasta en los asientos de atrás va a tener calefacción Porque ustedes saben que la piel Se enfría mucho en el invierno Entonces quiero que tenga Que se calienten Que más tiene ventanas eléctricas Las cuatro ventanas De todo esto que le he hecho Hay videos Yo los he subido a YouTube Aquí está el control de las ventanas Esto lo tuve que cortar así Porque no No cabe el tablero de este carro Que es de un Audi A4 del año 2000 El tablero es de un Audi A4 Vamos a ver si le prende un poquito ahí Bueno no encuentro la llave Oh aquí está en mi bolsa Chequense eso No esta no es Bueno espérenme un momento Chequen ahí Ya vieron Creo que se prende nada más con esta luz También no con esta no Entonces este carro Tiene hasta luz aquí En las manijas También de soy video Para que Para que se prenda en la noche Tiene alarma Miren como le puse ahí El foquito de la alarma Chequense esto Entonces como pueden ver Yo quiero este carro Oh no agarra porque está abierta la cajuela Quiero este carro para correr Pero también lo quiero que se vea bien así Se puso la alarma ahí ya Ya vieron Entonces quiero que tenga este Todo, todo, todos los lujos Con los que ya vino este carro De por si en estos años Pero también pues Por si hay que echarse Un arranconcito De vez en cuando Pues si También Entonces pues ya Eso solamente se los quería enseñar A lo mejor no lo habían visto Que más A ver Y las partes que traje de México Son Esto Que estas son bien difíciles De conseguir aquí Esto que también es bien difícil De conseguir aquí Estos espaciadores Ya los tenía yo Se los voy a poner aquí A las llantas de atrás Porque están muy Metidas Porque las cantoneras Están muy anchas De atrás Miren que anchura tienen Y este Que más traje de México Creo que ya es todo A ver Ojo Traje estas cosas Pero no le quedaron No le quedaron Entonces pues ya Ya no hay nada Que se pueda hacer ahí Esos rines Son de un Volkswagen Passat Del 2004 Por si tienen dudas Y creo que ya es todo esto Como pueden ver Pues el carro ya anda Aquí Lo traje a un parque Y pues lo único Que falta Es que Que le falta Pues Chofer Le falta chofer Y un poquito de dinero Hay que meterle al motor Para que corra bien Para que corra O sea Para dejarlo Pues mínimo unos 500 caballitos De fuerza A las llantas Que ya con un carrito Pues así de chiquito Como estos Ya es bastante Pero pues Eso es todo Lo que le quería decir Le tengo que poner Esa cajita Bien de la computadora Le tengo que poner Ahí donde va El filtro de la calefacción Faltan bastantes Detallitos Pero pues el carro Ya corre Ahorita pasando Aquí bastantes Gentes Como este carro No es muy común Aquí en los Estados Unidos Ya se están acabando Me saludan Y que hay Que no se que Que hola Que muy guapo El carro Y el chofer A lo mejor también Pero bueno Porque les digo Aquí en los Estados Unidos Les voy a hacer un video Usualmente Es muy difícil Encontrar carros Así de viejos Porque los carros Aquí son muy accesibles Si no han visto Los videos que tengo Chequenlos Los carros aquí Son bien baratos Entonces Es difícil Encontrar un carro Del 2000 para abajo Todos los carros Que hay aquí Son como del 2000 Para arriba Muy difícil Encontrar un carro 98, 99, 96 Así que Compatres Pues aquí los dejo Con este guapetón Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau